Este mes podremos ver todos los juegos que van a ser lanzados en este 2020 con el COVID-19 Veamos que es lo que van a traer estos juegos y en todo este mes, vamos a hablar desde ahora Podremos ver en el 4 de este mes a Falgo's Ultimate Knockout que va a estar disponible para las consolas de Playstation 4 y PC El 7 de este mes vamos a tener a Fast and Furious Core Road para Playstation, Xbox One y PC También el mismo día vamos a poder ya tener la edición especial de Horizon Settledown, la versión exclusiva para PC Que realmente fue enfocada directamente para PC y que muchos equipos van a traer totalmente de empresa Y totalmente instalado para las computadoras que en un dado momento están dedicadas El día 11 vamos a tener Rick's Rain de Switch, PC4, Xbox One y también para PC Bueno vamos a tener el día 13 uno llamado a Total War Saga, Troy para PC El día 14 vamos a tener EA Sports y UFC 4 para Playstation 4, Xbox One El día 18 continuamos con Microsoft Flight Simulator, uno de los clásicos de simulación y de aviones El día 20 vamos a tener Cupid Paradise que en este caso solo va a ser exclusivo para la Switch Y solo va a salir en Japón, así es que si tú te llama la atención este juego vas a tener que pedirle por envío Vamos a tener el día 20 también a Dankarropa 2, Goodbye, Disappear, Anniversary Edition y esto va a ser para móviles, para cualquier móvil Así es que estate pendiente, el día 21 tenemos a Waka for Rhyme, Across the Blue para Switch y para Playstation 4 Vamos a tener PSG, Ator 2K21 en este caso para Switch, PC, Xbox y PC Samurai Jack, Battletrove of Time vamos a tenerlo para Switch, PC4, Xbox y PC El día 25 vamos a tener Kadewawa, Get Girls para Playstation 4, PC El día 27 vamos a tener Final Fantasy Crystal Chronicles, Remastered Edition En este caso va a ser muy interesante porque va a estar solo para Switch, PC4 y también vamos a tener una versión para móviles Si es que lo querías tener portátil, The Legend of Heroes, Hamayaki no Kiseki para Playstation 4 Y esto también va a ser solo exclusivo para Japón En este caso vamos a tener que prescindir de este juego Tell Me Why, el capítulo 1 vamos a tenerlo para Xbox One y también para PC Y el día 28 van a ser uno de los mejores días ya que llega Captain Tsubasa Writes of the New Champions Esto va a estar compatible para Switch, PC4 y PC Va a ser uno de los buenos juegos que realmente nos prometen mucho moralmente Vamos a tener Imported Realms, Vampire Wars para Switch, PC4, Xbox One y PC El día 28 tenemos Jump Force Deluxe Edition y solamente para Switch En este caso las peleas van a ser interesantes Madden FL 21 para Playstation 4, Xbox One y PC Project Cars para Playstation 4, Xbox One y PC Wasteland 3 para Playstation 4, Xbox One y PC Y Windbound Switch para Playstation 4, Xbox y PC ¿Qué te parecen todos estos juegos para este mes caótico? Yo la verdad voy a esperar Captain Tsubasa Writes of the Champions Nos prometen mucho, se supone que se está hablando de que se va a ser un buen juego También Jump Force para la Switch, se ve muy interesante Los Final Fantasy, Cupid Paradise y el Microsoft Flight Simulator Aunque realmente jamás lo he jugado Pero uno de los más llamativos es el Horizon Zero Dawn Para verlo en 2, 4K o lo que soporte tu equipo ¿Cuál es el que tú esperas? Ponlo aquí abajo y pues bueno, como siempre Vamos a seguir teniendo más noticias de los videojuegos Así es que anéxate al Twitter Para que puedas seguir viendo las noticias totalmente en línea y en forma Un saludo como siempre a todos, hasta donde estén